Amigos de Noticiel, en el tiempo estamos viendo ya gradualmente una mejoría mientras se debilita una vaguada que está al noreste de las Antillas Menores. Este fenómeno, al ser el foco de humedad principal, si se va debilitando, quiere decir que da paso y permiso a que aire más seco entonces comience a entrar sobre nuestra región. Por esta razón, las condiciones del tiempo van a estar más soleadas, más estables y en horas de la noche vamos a tener una brisa fresca del noreste, que de hecho la velocidad del viento aumenta en el fin de semana. Por el momento estaremos con temperaturas máximas en el orden de los 82-86 grados en costas y valles, mientras que en la montaña estarán entre 74-75 hasta los 80 grados y el viento del noreste entre 10 a 15 millas por hora. Las olas ya han bajado del nivel de criterio para la advertencia. Por esa razón no hay advertencias en efecto, pero sí queda un comunicado de corrientes marinas peligrosas para las playas del norte y del noreste de Puerto Rico, así que por favor tengan mucha precaución. En el fin de semana las olas y marejadas pueden aumentar a partir del domingo cuando estará llegando entonces un evento de marejadas del norte. También en el fin de semana podríamos tener un incremento en la frecuencia de la lluvia debido a la misma fortaleza del sistema de alta presión que va a atraer numerosos grupos nubosos. Ningún evento mayor de inundaciones, tan solo precipitación frecuente a partir del sábado. Hasta aquí el tiempo para Noticell. Esta es su meteoróloga Adam Monzón. ¿Por qué? ¿Por qué? Van A